Bueno, bueno chicos, hoy que os traigo novedades de esas que me gustan, estoy tan feliz de poderos enseñar mis primeras cositas para Project Life, que es que no me voy a enrollar ya con esta introducción. Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, madre mía, estoy emocionada. Bueno, si seguís un poquito mi canal sabréis que llevo haciendo este tipo de formato de documentación de tu vida, por así decirlo, ¿vale? Llevo haciendo este tipo de álbumes desde el 2019, que es cuando me empecé a comprar un montón de cosas y me enamoró, es el sistema de proyecto para documentar mi vida, que más me gusta de todos, ¿vale? Me parece súper fácil, súper rápido, súper sencillo y bueno, ahora que estoy ya diseñando colecciones y cositas en formato digital, ¿cómo no iba a sacar yo mis cosas de Project Life? Así que me he liado, me he liado, me he liado mi gente, me he liado y os voy a enseñar un montón de cosas. Llevo haciendo álbumes de Project Life, ya os digo, desde 2019, pero he estado haciendo álbumes remontándome a 2009, en plan desde cuando nació mi hija, quiero ir como recuperando un poco todo este tiempo y va a ser bastante trabajoso, pero bueno, estoy en ello, ya tengo vídeos subidos en el canal, sobre todas estas temáticas, hay una lista de reproducción que pone Project Life y ya está. Y yo hoy os voy a enseñar un montón de cositas que he estado diseñando, estoy feliz, no sé por dónde empezar. A ver, dos colecciones distintas, os voy a enseñar la portada de cada una, son las tarjetas con los meses, ¿vale? No tiene nada más que páginas en blanco y negro, pues como veis los meses del año, unas tarjetas sencillitas en blanco y negro para que os puedan combinar con cosas que ya tengáis, ¿vale? No he querido añadirle color a este formato de los meses porque así yo creo que es fácilmente combinable siempre, ¿vale? Entonces lo veo como bastante útil, de 12 meses y están todos los meses, pues como con forma así, un lettering hecho como con estilo acuarelado, ¿vale? Como si fuesen acuarelas. Y pues esta sería la versión acuarela. Y luego tenemos otra versión, la graphic version, la he llamado, veis que ya tiene una tipografía y tienen todos los meses, pues tienen unos dibujitos distintos, ¿vale? No es un lettering y ya, es como que con más adornitos, un poquito acorde al mes, manchitas, etc, etc. También, como veis, en blanco y negro que os pueda combinar con cualquier otra colección de papeles o colección digital o un poquito que sea versátil, ¿vale? Es lo que buscaba con estas dos. Ya lo tenéis para todo el año, así que las veo súper guays. Yo de hecho en el álbum que estoy empezando ya desde 2021 he combinado, he usado los eneros de las dos versiones. Luego lo voy a enseñar en la mesa mejor, ¿vale? Que así. Pero tengo otras dos colecciones que os voy a enseñar. Una es la colección número uno. Voy a ir sacando una por mes, así que esta es la número uno. El kit consta de 24 tarjetas, 14 de ellas de las pequeñitas de 3x4, 6 tarjetas de 4x6 y 4 tarjetas de las de 6x8. Todas son las que caben en las funditas típicas de Project Life, ¿vale? En las más comunes. Obviamente estas tarjetas que son más grandes de 6x8, que es este tamaño, simplemente si queréis lo podéis hacer agujeros y enganchar al Project Life también, ¿vale? Pero son las que entran en la funda grande de 6x8. Aquí ya he metido color, ¿vale? No sé si visteis una fotito que subí de mi paleta de colores de enero. Os voy a enseñar de qué os hablo. Por si no me seguís en mi perfil de Instagram, Laura Inguz Ilustración, ¿vale? Subí esta fotito, ¿veis? Y lo titulé mi enero, hace ya unos cuantos días. Pues esta es la gama de colores que he usado para esta colección de Project Life, que no viene sola, no viene solamente Project Life 1, sino que he sacado otra colección aparte de Project Life 1 básicos, ¿vale? Fondos más sencillos, más suaves, etc, etc, para combinar perfectamente con la número 1. Yo creo que me entendéis, ¿no? Que es posible que yo me esté explicando un poquito así. Os la voy a enseñar toda esta ya, un poquito. Más detenimiento, con más detenimiento en la mesa, porque son 24 tarjetas cada una. Y estoy feliz de la vida, estoy enamorada total. Este es mi formato favorito, lo estoy combinando con todos los sellos que tengo de Estudio Cálico y algunos que he sacado yo, como este. Para este primer mes de Project Life que estoy diseñando, ¿vale? De tarjetitas para Project Life, he sacado este Digi, ¿vale? Son seis como marquitos, seis formitas muy sencillas, para decorar las tarjetas si queremos, como hay algunas más básicas, algunas con fondos más lisos. Voy a enseñaros cómo he utilizado yo las mías. Entonces, pues, hay un nuevo Digi, así, de formitas básicas, también disponible. Y vamos a ir a la mesa a que os enseñe bien todo. Las tarjetas, cómo me ha ido quedando el álbum, cómo las he utilizado, para que os dé una referencia y digáis, pues, oye, me gusta mucho, o, bueno, pues a lo mejor no es tanto lo mío, ¿vale? Todo es válido. Os voy a enseñar las tarjetas más de cerca, mi gente. Estoy como loca, súper contenta y súper ilusionada. Vamos a la mesa. Bueno, os quiero comentar algo acerca de todo el producto digital que está saliendo. Yo ya sabéis que estoy sacando todas las colecciones, sellos y de todo. Lo estoy sacando en digital y es que le veo cada vez más ventajas, ¿vale? Eso no significa que no me gusten los productos físicos, me encantan, sigo comprándolos, pero le veo un montón de beneficios al tema digital, ¿vale? Sobre todo en tema sellos y sobre todo ahora más que nunca en Project Life. ¿Por qué? Porque no necesitamos encuadernar nada porque necesitamos simplemente las tarjetitas que normalmente van metidas en las fundas, con lo cual no necesitamos que el papel sea de un tipo o de otro, ¿vale? Salvo que queráis imprimirlo vosotros en algo tipo papel de cebolla. Otro pro que le veo es que esos diseños los vas a tener infinitos, ¿vale? O sea, si se te acaba algún modelo, una tarjetita, puedes imprimírtela un montón de veces si quieres. Incluso puedes modificar el tamaño e imprimirlo, pues una de las grandes te ha gustado mucho, la puedes imprimir en el formato pequeñito y así la tienes en pequeñito. O sea, solo veo ventajas, no sé. También los precios son más económicos, evidentemente, al no tener el material ya impreso, sino tener el archivo digital, o sea, maravilla. Inconvenientes, tienes que tener una impresora. Yo tengo la Epson ET2720, que es una Epson EcoTank que no gasta apenas tinta, ¿vale? Estoy súper contenta, imprimo muchísimo, muchísimo, muchísimo más que en toda mi vida junta estoy imprimiendo ahora y la verdad es que estoy súper contenta. La calidad de la impresión es muy buena. No va a ser comparable con una impresión de una colección o de unas tarjetas de Project Life en una imprenta. O sea, una impresora de tu casa no es una imprenta, ¿vale? Pero, os voy a enseñar de cerca las tarjetas, creo que quedan muy bien, ¿vale? O sea, hace una buena competencia realmente. Entonces, pues nada. Otra cosa que le veo buena, tú lo compras hoy, lo tienes instantáneamente en tu ordenador, ¿vale? Para imprimir. Puedes imprimírtelo en tu casa, puedes ir a una copistería a que te lo saquen, ¿vale? Estas son todas las ventajas. En cuanto a los sellos digitales, creo que son una buena ventaja también los sellitos digitales. Le voy a poner unos pros. A pesar de que tengo como un carro de Ikea lleno de sellos físicos y que los amo y seguiré comprando. Los sellos digitales tienen un precio bajísimo, bajísimo, ¿vale? Siempre los vas a poder redimensionar también como tú quieras. Los vas a imprimir las veces que te dé la gana. Los puedes imprimir también en clarito para utilizar la técnica en online coloring, con las acuarelas. O sea, son todo ventajas. Les puedes poner al contrario. Si tienes el sello de esta forma, lo puedes voltear si te apetece justo tenerlo al contrario. Tiene muchas ventajas. Obviamente no puedes hacer tantas cosas con ellos como con un sello físico, ¿vale? Como estamparlo para mix media y tal. Pero sellitos de colorear veo que el tema digital, o sea, va a pisar un poquito fuerte. Porque realmente solo lo tienes que imprimir y ya está. Es como si lo hubieses estampado, ¿vale? Yo soy súper coleccionista y amante de los sellos. Todo esto no quiere decir que no vaya a comprar más. Todos sabemos que no voy a poder parar de comprar sellos en la vida. Pero sí que es una buena opción, ¿vale? Si tampoco tienes tanto presupuesto porque son bastante más económicos y porque atraviesan todas las fronteras. Todo el tema digital está disponible en todo el planeta. No tienes que esperar a que te lo manden ninguna tienda. Con lo cual lo tienes instantáneamente en tu casa guardado en tu disco duro, en tu pincho, en tu ordenador o donde tú quieras, ¿vale? Estáis preguntándome muchísimos, muchísimos por el tema de las impresoras. Va a haber una venta de impresoras enorme, yo lo sé. Os estáis haciendo con impresoras y yo creo que es el momento de comprar una porque el tema digital va a estar pegando bastante fuerte, ¿vale? Dicho esto, mi gente. Tengo una laminita que ya lleva unos cuantos días en Etsy. Tengo por ahí, de hecho, la lámina no se ve ahora mismo, pero bueno. Es de este 2021. Y quiero avanzaros que ya he hecho la portada de mi Project Life con ella. Vamos a la mesa, os enseño ya todo mejor. Os enseño todos los días que llevo, que llevo hasta el día 9 de enero, ¿vale? Y os enseño todo de cerca, mi gente. Que creo que lo vais a ver mucho mejor a que yo os esté enseñando así las tarjetas. Así que, ¡vamos al lío! Bueno chicos, pues mirad. Por aquí tengo las dos colecciones que es simplemente con los meses del año, ¿vale? Las dos versiones, la graphic version y la watercolor version. Vamos a empezar con la watercolor version, versión acuarela. Y yo os voy a mandar, cuando las adquiráis, si os envía el archivo de las tarjetas sueltas, ¿vale? Por si no queréis imprimirlo todo. Pero también os va a llegar ya un documento preparado para imprimir. Con todas las tarjetas, así ya. De dos en dos, en una cartulina, ¿vale? Las he situado un poquito hacia aquí, para que todos estos bordecitos, luego los podamos aprovechar, pues para estampar algún sellito, pues para troquelar, ¿vale? Para que nos sobre por aquí un poquito, ¿vale? ¿Veis? Y son todos los meses del año. Os va a llegar el documento con todos los meses y os va a llegar las tarjetas sueltas. No sueltas ya recortadas, sino en vez de en un archivo ya todo colocado, cada archivo de cada tarjeta, ¿vale? Mira, todas van a llevar así, ¿veis? El efecto acuarelado. Y es lo que os digo, son unos diseños muy básicos que os puede quedar bien en cualquier ocasión, con cualquier colección o lo que sea. Yo ahora os voy a enseñar mi álbum. ¿Veis? Todos los meses podéis cortarlas al ras de lo negro, ¿vale? Del bordecito negro, o podéis quitarle el bordecito como he hecho yo. Eso ya, cada uno, pues como quiera recortarlo. ¿Veis? Y son todos los meses así. Las he situado bastante hacia arriba, porque aquí mola para escribir alguna cosita. Ahora os voy a enseñar cómo he ido rellenando ello. Este enero, por ejemplo, ¿veis? Lo he utilizado aquí en mitad del mes, o sea, donde he querido, ni siquiera de portada ni nada. Y he usado para escribir un poquito por aquí abajo. Podría haber puesto un sellito, una pegatina, o sea, mil cosas. Eso ya sabéis que es dejar volar la imaginación, pero ese es el motivo por el que las he situado un poquito en la parte de arriba. ¿Veis? Pues mi lettering, así, con toques como si fuese de acuarela. Me encantan. Y pues todos los meses, ¿vale? Vienen todos los 12 meses, pero también viene una, para que este mes al imprimirlo todo junto no quedase suelto. He incluido un extra, que en este caso, en este kit, es el 2021, te estábamos esperando. Y os voy a enseñar por aquí el ejemplo de cómo lo he añadido yo por aquí en mitad de dos páginas, ¿vale? Super guay. Estoy feliz con estos, con este formato. Estoy feliz con el Project Life y mucho más haciendo mis propias tarjetas. Vamos aquí con la, los 12 meses, graphic version para Project Life, ¿vale? Os llegaría también el archivo directamente para poderlo imprimir todas de golpe y no andar eligiendo. Pero también os vienen los archivos individuales de todas las tarjetas, ¿vale? Estas tienen una tipografía la misma, todas, y cada una tiene como un borde y unas decoraciones diferentes. Enero, por ejemplo, tiene un montón de copitos de nieve. Febrero, pues unas líneas más sencillas. Marzo, así unas manchas. Abril tiene unos floripondios en acuarela que me parecen súper bonitos. Mayo tiene manchas también. Junio tiene unas ramitas por toda la tarjeta. Julio, una mancha grande de acuarela. Agosto tiene, pues, como una especie de salpicaduras. Septiembre, unas rayitas así enmarcando. Octubre lleva unas plantitas, me parece, de los meses más bonitos. Noviembre también, porque tiene un montón de elementos de la naturaleza así por todos lados. Y diciembre, un montón de puntitos, ¿vale? Este kit también trae su hojita extra, ¿vale? Y en este caso es un 2021 bienvenido. Os voy a enseñar cómo he empleado estas tarjetas. Esta la he utilizado aquí un poquito a modo de introducción del mes. Ahora os lo voy a enseñar al completo, pero os voy a enseñar estas tarjetas. Y mirad, con el 2021 bienvenido, he hecho por aquí un desplegable para una de las páginas, ¿vale? ¿Veis? O sea, todo lo podemos combinar perfectamente con todo. Por aquí están los dos kits de tarjetas de Project Life, en plan con los meses, ¿vale? En blanco y negro, que nos pueda servir con colecciones que ya tenemos, con colecciones que vamos a aprovechar. Esa ha sido la intención, el poder utilizar estas tarjetas, pues, con lo que ya tengamos, complementando cosas que ya tengamos. Pero no podía quedarme en estos, sino que también tenía que sacar mis propias colecciones de Project Life. Y en este caso, mi gente, he sacado estas dos, ¿vale? Son en combinación la colección principal, Project Life número 1, ¿vale? O sea, sin más. Y Project Life número 1 básicos, que son en complemento de la 1, ¿vale? Todos los meses va a haber una nueva colección de Project Life con sus básicos a juego. Si me seguís en mi perfil Laurainguzilustración en Instagram, veréis que publiqué hace ya unos cuantos días una fotito parecida a esta. Esta es la línea de colores que he seguido en estas colecciones. Y vamos a empezar primero con la principal, Project Life 1, ¿vale? Son 24 tarjetas. Esta no es parte de las tarjetas, ¿vale? Esta es la portadita. Y os las voy a ir enseñando. Primero las grandes. Y estoy enamorada total, mi gente, por favor, ¿eh? Bueno, ya llevo tiempo haciendo Digistams con bocadillitos y cositas y no podía hacer una tarjeta o algo que no tuviese esto. Mirad, lo que os decía de la impresión, creo que está muy bien. Nunca va a ser una impresión como en una copistería. O sea, nunca va a ser una impresión como en una imprenta, ¿vale? Pero mirad toda la textura que le he querido dar al papel se ve perfectamente. Mirad todo lo que estoy ampliando. Mirad, está muy bien, ¿vale? Yo lo veo de calidad muy bien. Si me preguntáis por cartulinas, yo estoy utilizando estas. Estas son las que estoy utilizando para imprimir. Me compro los paquetes de 10 en 10. Son tan baratas. Son baratísimas. Y viene un gramaje de 180 gramos que para Project Life y para cualquier proyecto me está yendo súper bien. Y nada, son una textura súper suave. O sea, estoy feliz con esas cartulinas. Os las voy a dejar el link abajo en la descripción, ¿vale? Vamos allá con las tarjetas porque os he enseñado de cerca el bocadillo con el corazón. Pero por aquí tenemos un que todo fluya. Que es un poquito mi filosofía, ¿vale? Dejar que todo vaya pasando. Que todo vaya fluyendo. Por aquí un haz lo posible. Y por aquí un 2021. Lo que os decía, estas tarjetas las podéis convertir al tamaño chiquitito. Eso ya cada uno puede combinarlo como quiera. Es lo bueno del digital que siempre tienes un poquito de margen y de maniobrabilidad. No sé si lo he dicho bien. Que podéis toquetearlo y hacerlo un poquito más grande, más pequeño. A lo que os interese en el momento. Incluso si recortas esto y no te ha gustado, puedes volvértela a imprimir. Porque tu archivo lo tienes ahí, ¿vale? Estas serían las tarjetitas grandes. Vamos con las de tamaño mediano. Que son las de 4x6. Que son en total 6. Por aquí tenemos un mis metas. Creo que para enero marcarnos unas metas es bastante guay. Y yo pues lo pintaría por aquí con un rotulador blanco. O pondría, no sé, con la Dimo. No sé, hay mil maneras de hacerlo. Por aquí tenemos unos copitos de nieve con turquesita. Que siempre pues los podemos poner así. O así, dependiendo de dónde lo queramos situar. Por aquí tenemos pequeñas aventuras en un papel así como con un poco de textura. Por aquí un menudo día. Con un fondo así muy blanquecino de tronquitos de madera. Por aquí esta que me encanta de capturando momentos. Y por aquí lo mejor del mes, ¿vale? Estas son las 6 tarjetitas de Project Life de tamaño 4x6 de enero. Como veis, no son cosas muy referentes a enero. Puedes comprarte un kit de estos y usarlo en el mes que te apetezca. Porque no tiene demasiada referencia a enero, ¿vale? Salvo pues los copitos de nieve o lo que sea, ¿vale? Y vamos con las 14 tarjetas de 3x4. Que están incluidas. La que os he enseñado de la paleta de enero. Me parecía súper original. Nunca había visto tarjetitas de Project Life así. Y me ha gustado mucho cómo quedó. Así que la he incluido. Me parece súper mono tener ahí todos los colores. Por aquí esta de ahora mismo. Esta que pone empleando mi tiempo en lo que más me gusta. Voy a ponerlas así. Esta que pone destacable. Por aquí tenemos esta muy basiquita. Con unas rayitas. Esta que pone Tea Time. Por aquí mi día perfecto. Por aquí lectura actual. Por aquí de este año no pasa. Pues para poner cosas que queramos sí o sí cumplir este año. Ahora os voy a enseñar cómo he rellenado yo el mío. Por aquí otro bocadillito del amor que me encanta. Por aquí un contigo me siento mejor. Con un fondo así como de madera. Hoy ha sido alucinante. Y por aquí tenemos otro 2021 y otro bocadillito. Que es que no me pueden faltar a mí estos bocadillitos con corazones nunca jamás. Pues esta sería toda la colección principal. Todas las tarjetitas y todas las tarjetitas que trae el kit. Me encanta esta paleta de color. El turquesa es muy yo. Y me encanta totalmente. Esta combinación me vuelve loca. De igual forma vais a tener los archivos por separado. ¿Ok? Todas las tarjetas, todos los archivos comprimidos y separaditos. Por si queréis imprimir. Pues a lo mejor solo una tarjeta. Pero yo os he preparado ya un documento en el que lo tenéis ya listo para imprimir en 8 hojas. ¿Vale? En 8 hojas tendríamos todo. ¿Veis? Todas las tarjetas ya solamente para recortarlas. ¿Vale? Pues como si fuesen recortables. ¿Vale? Tenéis la opción de recortar sin que se vea esta línea negra o dejando la línea negra. Si le quitáis la línea negra la tarjeta queda un pelín más chiquitita de un 3x4. ¿Vale? Pero podéis dejarle perfectamente la línea o hacerla un poquito en blanco que a mí casi que me gusta más. Pero claro, tengo que dejar líneas negras porque si no, pues a ver por dónde recortamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? Os vienen todos los archivos ya listos para imprimir. Así no tenéis que andar vosotros creando el documento y demás. ¿Vale? Más sencillo. Pero si no, pues tenéis la opción de tener todos los archivos de forma individual para imprimir el que queráis. Por aquí la colección principal y vamos ahora con los básicos. Que los básicos vienen en el mismo formato. Vienen otras 24 tarjetas. Así que si compras las dos colecciones tendríais 48 tarjetas que ya tenéis. Porque teniendo en cuenta que las puedes imprimir un montón de veces, pues yo creo que está bastante bien. Y os las voy a empezar a enseñar de la misma manera. Os voy a enseñar las grandes. Que por aquí tenemos este fondito así con unas rayitas muy tenue. Este de cuadraditos. También en estos colores. Va a pasar mi gata porque ella, pues nada, tiene que pasar. No. Ah, te vas a sentar aquí. Vale. Vale, vale. Y por aquí tenemos otros dos así como efecto bokeh. Que me gusta muchísimo. ¿Veis? Estas tarjetas son ideales porque para escribir por encima se puede quedar muy bonito. ¿Vale? Porque son fondos bastante claritos. Podemos escribir, estampar, incluso estampar algún sellito grande y embosarlo. O sea, las opciones son infinitas, mi gente. Y estas paginitas quedan súper bien, sobre todo porque por la parte de atrás yo suelo escribir. Ahora os voy a enseñar cómo me ha quedado el álbum. Lo que llevo por ahora, ¿vale? Y por aquí tenemos las tamaño medianito. Que son las de 4x6. Mirad. Una básico, como unos cuadraditos, ¿vale? Es un color como verdecito. ¿Vale? Esta que tiene como una texturita en clarito. Esta misma texturita la tenemos en un poquito más oscuro. Por aquí tenemos uno en color clarito con rayitas, ¿vale? Todos los papeles se les nota como la textura, como si fuese una telita. Por aquí tenemos uno muy básico de rayitas. Pero veis, tiene también la textura, parece como si fuese un lienzo, ¿vale? Y este, que es como si fuese rugoso, como una pared o de arena o algo así. Mirad qué bonitos quedan todos los colores. Me encantan. Y ahora vamos con todas las pequeñitas. Que son, pues eso, fondos sencillos, que fácilmente le podemos poner algo nosotros encima. ¿Veis? Todos con texturas o con algunos fonditos de algo. ¿Veis? Cada uno un poquito diferente. ¿Veis? Todo, todo el rato coordinadísimo con las anteriores. ¿Veis? Por aquí una más oscuro. Que esta puede quedarle súper bien algún sellito embosado en blanco. Alguna más clarita. Cuadraditos. Y por último, estos dos. ¿Veis? Todos muy sencillitos. A ver si este no se aprecia mucho. Pero son cuadraditos así, muy claritos. No sé, chicos. Me encanta. Vais a tener del mismo modo todo esto comprimido en suelto. Todas las tarjetas de la colección. Todas estas 24 kits. El kit completo de tarjetas lo vais a tener de forma individual cada archivo. Pero también os lo he preparado ya montadito en 8 páginas. Pues igual que antes para poderlas imprimir súper sencillo. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en Etsy. ¿Dónde podéis encontrar todas estas cosas? Las tenéis abajo. Tenéis el link de mi página en Etsy. ¿Vale? Hasta que tenga mi propia página web. Pues me muevo a través de Etsy. Pero funciona bastante bien. Y lo último que ya os quería enseñar es el kit de sellos. ¿Vale? Mirad. Este es como si fuese un lacre que está ahora súper de moda. Y me apetecía hacer uno así un poco a mi rollo. Y son todo como marquitos, etiquetitas, etc. Que podemos pues imprimir, como veis, al tamaño que queramos. Nos ajustamos al proyecto que queramos. Yo os dejo este archivo preparado. Pero también os dejo un documento con estos tres tamaños por sí. Lo preferís también así tener ya redimensionado y no andar con el ordenador. ¿Vale? Por aquí os voy a enseñar ya al completo el álbum como lo llevo. Para que veáis ejemplos de todo lo que os he enseñado. Esta es la lámina que hice. Tenéis el proceso en paniculata en mi canal secundario. A ver si os dejo por aquí el enlace, ¿vale? De este vídeo. Y mirad, lo he impreso en papel tela de SDN Art. Y queda de muerte. Parece un lienzo. Queda súper bien. Pero también lo podéis imprimir en velum. ¿Vale? O papel cebolla. Esta lámina, yo me la he impreso por error. La de que pone estoy preparado. Pero la tenéis disponible al comprarla. Os viene la versión estoy preparado. Y estoy preparada, ¿vale? Por si quieres ponerte estoy preparada. Yo no me di cuenta. Y saqué el de estoy preparado. Pero no pasa nada, mi gente. Y mirad. Esta va a ser mi portadita del Project Life. Como veis, pues nada. Pues le he puesto unos eyelets. He cosido. Y por aquí he puesto una fotito. Nuestra de familia. Y lo que os decía. Por aquí he metido ya. En una funda de las grandes. Este. La página del bocadillo. Que es de mis favoritas. Y la he metido. Y por aquí he hecho un poco crónica. Pues de cómo empezamos este año. Etc, etc. Mirad. Por aquí he utilizado esta de enero. Ya os voy a enseñar en el vídeo. De cómo he hecho todo lo que llevo hasta ahora. Y seguramente grabe más. Con lo cual iré ampliando para el vídeo de esto. Que va a ser ya mismo. Pero os quería enseñar un poquito. La idea de cómo pueden quedar las tarjetas. Cómo podemos utilizar nuestros sellos. ¿Veis? Os quería comentar también. Que este primer mes lo estoy rellenando mucho con la colección Textura Hogar. Que es la última que saqué. Porque me parece que muchos papeles. Bueno, son bastante invernales. Todavía estamos en invierno. Pero no son navideños. O sea, son invernales. Pero no navideños. Y los podemos utilizar. Y combinan a la perfección. Con estas colecciones que estoy sacando. Con lo cual. Con estas colecciones que estoy sacando. De Project Life. Con lo cual os voy a enseñar. Que he estado usando papeles de Textura Hogar. Que la tenéis también disponible en Etsy. En el vídeo. Cuando os suba el vídeo del proceso. Os voy a ir explicando más con detalle. Todo como lo he ido haciendo. Pero veis. He ido utilizando fotos. Tarjetitas de las mías. Sellos. Etc. Etc. Por aquí he hecho un desplegable. Con uno de los papeles que os decía. De Textura Hogar. Que es una colección preciosísima. Y le van muy bien los papeles. Por aquí tiene un bolsillito. Por aquí utilicé lo de enero. Que ya os he enseñado. Por aquí está otra tarjeta. ¿Veis? Más tarjetitas. En combinación. Este es uno de los Digistamps. Que utilicé un 7 de Paraes. ¿Vale? De los números. Los abecedarios de Paraes. ¿Veis? Utilizando las tarjetitas. Se hace súper rápido. O sea. No cuesta ni un poquito. ¿Veis? Sigo utilizando papeles de Textura Hogar. Por aquí. Pues una etiquetita. ¿Veis? Este papel también es de Textura Hogar. Y este es el Digistamp. Que os decía. Que es como si fuese un lacrecito. ¿Vale? También parece un huevito frito. Le he puesto un sellito por encima. Y lo he puesto aquí. A esta foto de área tan bonita. Este papel ya os digo. De Textura Hogar. Por aquí. ¿Veis? Todo lo de las cosas nuevas. ¿Veis? Creo que está quedando precioso. Este papel de aquí detrás. Es de la colección Textura Hogar también. Por aquí. Y más tarjetitas. ¿Veis? Y siempre combinándolo con Textura Hogar. Creo que queda súper mono. ¿Veis? Con los muñequines. Todo lo de las tarjetas. Bueno. El proceso os lo enseñaré más a fondo. En otro vídeo. ¿Vale? Para no extenderme demasiado hoy. Pero mirad. ¿Veis? Este es una de las tarjetas así de cuadraditos. Que me parece que queda monísima. Yo le he ido metiendo cosidos. Por aquí he ido poniendo. De este año no pasa. Cosas que quiero conseguir más. Este tipo de tarjetas de rellenar. Van a ser muy recurrentes en mis colecciones. Porque me gustan mucho. Menudo día con todo lo de la nieve que está pasando. Mirad. ¿Veis? Lo que os decía. Estas tarjetas así con fondos lisos. Mirad. Esto es un sello blanco embosado. De los de Estudio Cálico. Ya os enseñaré en el proceso. Y esto también os lo comentaba. Estas tarjetas grandes perfectamente. Pueden ir simplemente con agujeros. Y tal cual. ¿Vale? Mirad. Creo que está quedando muy bonito mi gente. Por aquí ya me he quedado a medias. Y por aquí todo lo que estaba utilizando. ¿Veis? Partes de las colecciones de Project Life. Partes de la colección Textura Hogar. Lo he metido todo lo que me sobraba en una fundita. Y así pues ya tengo las tarjetas y los trocitos. Preparados para seguir documentando. ¿Vale? Creo que ya está todo mi gente. Estoy súper contenta. De verdad. Con este formato. Es el que más me está gustando desde hace... Pues desde que lo empecé. Y yo de todo corazón espero que os hayan gustado estas cositas. Tenéis los enlaces de todo lo que menciono. De todas las cositas abajo en la descripción. Sobre todo para adquirir todo esto si es que os interesa. Hay un montón de cosas más también en mi página de Etsy. Podéis echarle un vistacillo. Si queréis. Y si no queréis pues nada. No pasa nada. Yo sigo igual de feliz mi gente. Ya os he comentado con qué cartulina lo imprimo. En una impresora normal os va perfectamente. Y poco más tengo que decir. Que muchas gracias por estar aquí. Mi gente preciosa. Por aquí os aparecen los botones de suscripción de mis dos canales. Y por aquí os aparece otro vídeo. Que pues a lo mejor os apetece ver. ¿Vale? Mi gente. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.